qué bonito es cuando un proyecto profesional y familiar te permite poder proyectar tus valores tu personalidad tu propia identidad tu comarca y tu territorio bueno pues vamos a conocer y descubrir argitrans y amaya y hay una frase súper bonita que bueno que es la con la que yo me quedo que es por nuestros propios medios en un mundo globalizado como es este cada vez hay más fusiones compras ventas y nosotros ahí seguimos con nuestra propia personalidad y hemos sabido diversificar y adaptarnos al mercado bueno aunque su bene a tópico pero bueno a nuestro entorno que es el país vasco y bueno y más allá también mantener tus valores y de tu identidad y no tener complejos bueno es un sector así como hormiguita pero que como se pare se para todo quedan los supermercados vacíos la industria las cadenas de montaje también separan que para la hostelería tenemos que transportar género y tomando ilusiones como se dice algunas las cadenas también es un poco todo si es capaces de llevar productos a lugares en los que ese productor no nunca hubiese sido capaz hay que salir y hay que aprender y hay que abrir la mente y cuántos es en la empresa cuando estamos 37 trabajadores pero estaríamos nos juntaremos unas 60 personas y hay una parte de familia eso será muy importante importantísimo básico para mí a mí hay una cosa que me gusta de Arbitrans es que apoye el deporte para una empresa como Arbitrans pues representa la sensibilidad mirar por los demás es una actividad necesaria es un higiene mental es organizarte la vida es todo el menzano y el cuerpo es sano y yo les quiero a todo el equipo de Arbitrans que si somos lo que somos es gracias a ellos que yo tampoco soy de decir mucho no decir nada estas cosas y como somos eso es y como somos tan herméticos muchas veces pues bueno para que lo tengan claro que se agradece bueno pues yo vendría por las cosas bien hechas por el día a día por el orden por la pasión por la ilusión y por la familia los pilares de la vida ¡Chin! ¡Arrasoy! ¡Por Arbitrans!